Seguimos en el sur de la ciudad, pero esta vez al lado de la gente de los habitantes de la localidad de Bosa, con un grupo, una comunidad bastante grande que vive en varios conjuntos residenciales cercanos a la avenida Villavicencio con Autopista Sur. Resulta que de un tiempo para acá, varios clubes de moto se reúnen en la noche hasta la madrugada debajo del puente y ustedes no se imaginan el ruido que hacen estas personas. Nadie descansa allá en ese sitio y lo peor, dicen los habitantes de Bosa, como es el límite de Bosa y de Ciudad Bolívar, nadie se apersona de la situación. Vean lo que viene ocurriendo en el sur de la ciudad. Así son las reuniones de decenas de motociclistas en el puente de la autopista Sur con avenida Villavicencio en el sur de Bogotá. Mientras ellos aceleran sus motores, los residentes de varios conjuntos cercanos tienen que pasar sus noches en vela. Porque el ruido no los deja descansar. Ya pues no se puede ya dormir, la verdad. Ya hace varios meses ya tenemos un ruido demasiado grande donde no nos deja dormir, nos afecta nuestro bienestar. Entonces realmente pues estamos ya cansados. Yo me he pasado demasiado de hechos de petición. El problema es de muchos y al final de nadie, dicen los mismos residentes. Porque la glorieta donde arman las reuniones los moteros están en los límites de dos localidades. Hemos hablado con la policía. La policía de Villa del Río nos dice que ya no es culpa de ellos, que ya toca hablar con la policía de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar nos manda con la vía Vicencio y exactamente pues seguimos igual. Nadie les pone freno a los motociclistas que cada día van en aumento en este lugar. La comunidad pide a gritos la ayuda de la alcaldía para que vuelva la tranquilidad a sus hogares y por fin puedan dormir tranquilos. Que por favor nos colaboren, o sea no estamos exigiendo absolutamente nada de lo normal, simplemente pues que nos colaboren y que busquen otra forma donde hacer su ruido y hacer sus carreras y sus cosas.